... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...la Junta de Castilla y León ya ha dado respuesta al Ayuntamiento de Medina del Campo... ...después de que éste presentara en el pasado pleno del mes de septiembre... ...la solicitud para la ampliación de horarios en las fiestas de San Antolín... ...en lo que se refiere a discomovidas y conciertos en terrazas y en la calle. La Junta finalmente ha dicho que no y según el Partido Socialista de Medina del Campo... ...contradice a la portavoz del Grupo Municipal Popular, Olga Moíno. Recordemos que en el pasado pleno del mes de septiembre el Grupo Municipal Socialista... ...y el Grupo de Gana Medina presentaron una moción para que la Delegación Territorial de Valladolid... ...siguiera los criterios de sus homónimos en otras provincias y permitiera unificar criterios... ...y así permitir la ampliación de horarios de bares y discomovidas... ...durante las fiestas patronales medinenses. Asimismo solicitaban que se permitiera a bares realizar conciertos en terrazas. Pues bien, la Junta ha manifestado que la reforma de la orden en el aspecto indicado por el Ayuntamiento... ...medinense no se contempla en el aspecto del horario ilimitado... ...porque la normativa en la materia exige el derecho al descanso y la seguridad de los ciudadanos en general. Aquí, según el Partido Socialista, se deja claro lo que el portavoz del Grupo Municipal Socialista... ...manifestó a la portavoz del Grupo Municipal Popular, Olga Moíno, que estaba engañando a la ciudadanía. Olga Moíno echó la culpa durante el Pleno de la no ampliación de los horarios al propio Ayuntamiento... ...aun sabiendo que carecía de competencia y a día de hoy la propia Delegación Territorial... ...ratifica su criterio dando la espalda a la solicitud del municipio. Ayer contestaba Jesús Hernando en nuestros micrófonos. Esto viene a razón de la moción que se presentó hace dos plenos y no recuerdo mal... ...la moción que presentamos conjuntamente para esa ampliación de horarios... ...y la contestación de la Junta de Castilla y León llegó ayer diciendo que evidentemente... ...que no cabía ninguna ampliación de horarios y que la ley es la ley y que hay que respetarla... ...y que bueno, que si en otras poblaciones se hace, pues bajo su responsabilidad, las denuncias y demás. Pero en principio no nos autoriza ninguna ampliación de horario. Pese a lo que decía el Grupo Popular, etcétera, etcétera, que estaba, que sí que podía... ...que si no es malmetiendo a los hosteleros, malmetiendo a la juventud. Pues en fin, ahí está la resolución de la Junta, no se puede ampliar los horarios, hay que atenerse a lo que dice la ley y punto. Ya lo habrán notado, esta semana se hace un poquito más difícil también transitar por Medina del Campo... ...sobre todo los que cogemos el coche. Y es que con motivo del inicio de las obras de asfaltado en diferentes calles de Medina del Campo... ...a partir de este 15 de octubre ya es un caos, sobre todo circular por algunas zonas. Por ejemplo, dentro de ese plan de asfaltado se están ahora mismo asfaltando la calle Buenaventura Beltrán... ...calle Artillería, Avenida López de Vega, calle Claudio Moyano y la calle Cereros hasta el cruce con la calle Padre Báñez. Con motivo de estas tareas de fresado, asfaltado y pintura de marcas viales se han eliminado de manera puntual... ...los estacionamientos en estas calles y se ha regulado y desviado el tráfico de vehículos en función del desarrollo de los trabajos. Se aconseja salir con tiempo de antelación desde casa si tienen que coger el coche. Todos los desvíos y regulaciones se efectúan por personal de la empresa adjudicataria de los trabajos. Los 94 trabajadores de la factoría de estructuras metálicas de Made de Medina del Campo... ...inician hoy un expediente de regulación temporal de empleo NERTE que se prolongará durante cuatro meses más. La plantilla no ha recibido todavía ninguna información sobre empresas que pudieran estar interesadas en la compra de la empresa... ...tras la reunión de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo... ...y el administrador concursal de MADE, Isaias González, en Santiago de Compostela, el pasado 14 de septiembre. La esperanza se dirige ahora en la aparición de algún inversor que quiera hacerse cargo de la factoría en la fase de liquidación. Tampoco saben los trabajadores si la empresa cumplirá con la propuesta de complementar la reducción de los subsidios... ...del 50 al 70% de la base de cotización, como anunció en su día que estudiaría el administrador concursal. Por ahora la plantilla continúa sin cobrar las nóminas de los meses de febrero, marzo, 10 días de abril, agosto y septiembre... ...es decir, 4 meses y 10 días. La empresa ya ha remitido a los trabajadores el correspondiente informe de liquidación que en estos días estudia el comité de empresa. Después de esa pequeña luz que salió en los meses de julio y agosto en los que se especuló con el interés de dos empresas... ...de adquirir la factoría, como en el caso del grupo vasco Cunex y el extremeño Galvexa... ...la plantilla entra ahora en un periodo de desesperanza e inquietud. Según datos de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN... ...varios lotes de gusanitos y palomitas comercializados por todo el país contienen productos no declarados. Según la institución, las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana fueron las encargadas de dar la voz de alarma. Algunas bolsas de gusanitos y palomitas de la marca Grefusa no tienen declarados la presencia de leche... ...ni la lista de ingredientes en sus relativos prospectos. El primer producto afectado es el conocido como Grefusito. Se trata de un producto horneado con sabor a mantequilla y han sido distribuidos a puntos de venta al consumidor... ...en kioscos ubicados en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña... ...Ceuta, Castilla, La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia, Galicia, Rioja y País Vasco. En este sentido cabe destacar que en la actualidad la marca Grefusa, más que pan, tiene una fábrica en Aldeamayor de San Martín. Además, hasta el año 2009 poseía las instalaciones de IberSnacks aquí en Medina del Campo, dedicada a producir patatas fritas y aperitivos. La agencia indica también en su comunicado que la propia empresa Grefusa ha iniciado el proceso de retirada de los productos para proceder a su reetiquetado. Es fin de semana y también tenemos opciones de ocio este fin de semana en Medina del Campo y en la comarca. Recordamos que tenemos en Medina del Campo hoy danza contemporánea y también tenemos danza contemporánea este sábado en el Auditorio de Medina del Campo. Danzate, compañía, pondrá en escena Growing Young en el Auditorio de Medina del Campo este sábado a partir de las ocho y media de la tarde. El precio de la entrada es de 10 euros. Se trata de un espectáculo que vuelve a reunir varias piezas creadas por destacados coreógrafos internacionales procedentes de prestigiosas casas de danza de Europa. En Nava del Rey también tienen teatro entre mujeres. Será este sábado a las nueve de la noche en la Casa de Cultura a cargo de Francachelas Teatro. Está destinado a un público adulto. La entrada será en tres euros y la obra se enmarca en la red provincial de teatros de Valladolid, en los circuitos escénicos. Y también recordamos brevemente que tenemos Aldea Nueva en Villanueva de Doro y la recreación de Carlos V en Valdestillas. Los bomberos de Medina del Campo han realizado su último entreno antes de partir hacia Sudáfrica. Han querido aprovechar para agradecer a todas las personas que han estado con ellos en estos días apoyándoles y animándoles. Compañeros, voluntarios para el papel de víctima, colaboradores y seguidores. Parecía que no iban a conseguir los 12.000 euros que necesitaban para hacer ese viaje y participar en el Campeonato Mundial de Rescate en Accidentes de Tráfico. Les han apoyado marcas de la provincia como Comercial Ulsa, Hikoki, Powerstools Ibérica, Baucentro, Patatas Meléndez o IberSnacks y Desguaces Las Torres en Araejos. También Agrimez, Metalúrgicas Lozoya y Talleres Gima. Un equipo formado por seis bomberos del Parque de Medina del Campo representará a España junto a otros dos equipos de Lanzarote y la Comunidad Valenciana en este campeonato que tiene por objeto mejorar y demostrar la destreza en el rescate de accidentados. Por primera vez, un equipo de bomberos de Castilla y León participará en este campeonato del mundo de rescate que será del 20 al 27 de octubre en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. No nos queremos olvidar antes de contarles más cosas que hoy se celebra el Día del Cáncer de Mamas y que nosotros también nos hemos puesto hoy el lacito rosa. Lo hagan también ustedes. Va a haber diferentes actividades en Medina del Campo y en la comarca en la provincia de Valladolid. Pasamos a más cosas cosecha histórica. Así definen desde la Deo Rueda la campaña de vendimia que acaba de terminar esta recolección de la uva. Deja un total de 130 millones de kilos de uvas recogidos de los que más de un 99% corresponden a uva blanca y más de un 86% a la variedad autóctona del Verdejo. La vendimia comenzó la noche del 31 de agosto con la variedad Sauvignon Blanc, cuyo ciclo vegetativo es más corto que el del resto de variedades y con una maduración más temprana. Una semana después comenzaba la recogida de la variedad Verdejo. Una de las características principales de esta vendimia ha sido la falta de precipitaciones, una situación que ha facilitado las labores en el campo y que ha contribuido al excelente estado sanitario con el que la uva ha entrado en bodega. En cuanto a los retos del futuro, estos caldos llegarán en unos meses al mercado, arropados por el cambio de imagen corporativa de la denominación. Respecto a las nuevas contraetiquetas, la intención es la de garantizar la seguridad, por lo que se ha introducido una estampación diseñada únicamente para la Deo Rueda. Nueve de cada diez litros que fermentan en la denominación de origen Rueda son de Verdejo, pero el niño mimado de esta bodega saldrá de diez barricas nuevas de roble francés. Lo que hacemos es moverle a diario las lías para que las levaduras muertas que hay estén en suspensión con el vino, que esto ya es vino, y de una redondez y un volumen en boca mayor. Los enólogos disfrutan con una calidad de uva para ellos excelente. Tenemos vinos rondando los 13 grados de alcohol, que es una buena madurez, pero compensada con una gran acidez y un buen pH. Se podemos decir que este año los vinos son sanos, muy sanos. El culmen viene con las cifras. La producción es de récord histórico. La mayor cosecha que hemos recogido en Rueda fue la del 2016 con 110 millones de kilos. Nos vamos a ir a más de 120 millones, 125, 128. Este año la mayoría de naves de elaboración en la denominación de origen Rueda se quedan cortas de sitio. En este caso, aquí ya están fermentando más de 4 millones de kilos de uva en 85 enormes depósitos de acero inoxidable. Hemos de tener en cuenta que esta comarca cuenta ya con 16.100 hectáreas de viñedos, 1.400 más que el año anterior. Y hablamos de vino porque hoy se celebra el lanzamiento de la nueva marca de Rutas del Vino de Castilla y León, una iniciativa que une a las 7 rutas del vino certificadas en nuestra comunidad y que hace del vino y del enoturismo sellos de identidad indiscutibles en la región. En la Ruta del Vino de Rueda están orgullosos de compartir camino con los compañeros con la Ruta del Vino de Arlanza, Ruta del Vino de Arribes, Vierzo No Turismo, Ruta del Vino de Cigales, Rivera del Duero y la Ruta del Vino Sierra de Francia. La Comisión Extraordinaria de Asistencia y Cooperación a Municipios de la Diputación ha dado el visto bueno al primer plan de libertad de gasto con destino a las entidades locales menores de la provincia para que puedan subvencionar sus inversiones y los gastos corrientes de personal y bienes y servicios de este ejercicio. El crédito del plan de libertad de gasto asciende a 9.000 euros, condicionado a la aprobación de la modificación presupuestaria correspondiente. Las entidades locales menores recibirán 1.000 euros cada una para destinarlos bien a sus inversiones o a sus gastos corrientes, pero quedan excluidos de estas subvenciones los honorarios por la redacción de proyectos o los gastos de la dirección de obras. Las entidades locales menores que han obtenido financiación de este plan de libertad de gastos en nuestra zona son Foncastín en Rueda, Torrecilla del Valle, también en Rueda, Villa Marciel en Tordesillas y la Pedanía de Tordesillas, también Villa Vieja del Cerro. Repaso a la prensa. Empezamos con la voz de Medina Digital. Medina del Campo. La Junta dice no al Ayuntamiento sobre la libertad horaria de bares durante las fiestas. Gadis y Medina del Campo unidos contra la obesidad. Comisiones Obreras presentó en Medina del Campo CITE. Medina del Campo busca voluntarios que colaboren con las asociaciones de la Villa. Noticias Castilla y León. La provincia se llenará el viernes de círculos de hombres. Programación de la Semana Cultural de la Biblioteca de Medina. En Norte de Castilla retiran varios lotes de gusanitos y palomitas vendidos en España. Un año de violencia en Valladolid con cinco crímenes en la provincia. Descubre Más Agrícola. El gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. La previsión del tiempo nos ha dado un comienzo de fin de semana pasado por agua. Este viernes ha estado lloviendo de forma generalizada con temperaturas al alza. Temperaturas que se han movido entre los 13 y los 18 grados. La nubosidad y sobre todo esas precipitaciones ha sido la tónica habitual junto con el viento. Rachas de 30 kilómetros por hora que ya empezaba a reciar el jueves por la tarde con algunas pequeñas precipitaciones por la comarca de Medina del Campo. Sin embargo el fin de semana, este sábado será más tranquilo. Temperaturas en ascenso durante todo el fin de semana veremos máximas de 23 grados y mínimas de 12. Cielos completamente despejados para el sábado todavía con rachas de viento moderadas. Y el domingo volverá la nubosidad principalmente por la noche. Tendremos probabilidad de pequeñas precipitaciones. Tendremos nubes y claros en la jornada del domingo con temperaturas estables. La próxima semana empezaremos a hablar de anticiclón con unas temperaturas muy parecidas. Poco a poco irán bajando sobre todo las mínimas. Lo vamos a notar bastante. Las máximas se mantendrán estables hasta los 17-18 grados la semana que viene. Y cielos completamente despejados. Va a ayudar sobre todo el viento que va a ser apenas débil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!